el lanzamiento le tira y conecta de gira hacia el bosque izquierdo en primera y con sencillo y alto profundo para el film a tres lagos la viena que la viena que la viena que la viena atraviesa la viena atrás tocó contra la pared le va dando la vuelta al cuadro el hombre va para la segunda a darle que llegó un pelotero hasta la tambora eleva al bosque central a la ya está y debajo de la bola de 43 pulgadas rolling al short ahí está gonzález el tiro a primera dos fuera de la entrada se fue el hombre lanzamiento le tiene conecta por la derecha rompió el doble play sin asistencia línea por el show la tienen atraparon a harley están persiguiendo a rumbo a segundo el hombre lo tocan y llegó hasta la intermedia con una buena jugada del torpedero su oferta 2 y 1 aquí viene por el medio indiscutible abridor para eric gonzález fuera de ritmo flag a terreno corto hacia adelante el torpedero ya abrió los brazos ese chico maravilla el tiro a primera malo pero queda cerca vamos a ver va rumbo a segunda allá cortó mazara el derecho de los tigres lanzamiento le tiene conecta por el medio o la de hit al bosque central a no todo desde segunda aquí viene arrancó el hombre bola va el disparo a segunda y se la arregla animado está le tira y abanica el lanzamiento otro elevado el jardinero izquierdo liderazgo debajo de la bola presidente un pelotero hasta la cámara línea hacia el rifle hacia adelante y capturó el lanzamiento aquí viene el tira y abanica ponchado ponchado mazara primera de la entrada el picho de 2 y 1 el tiro y conecta elevado que busca el jardinero izquierdo hacia adelante le va a llegar segundo de la entrada ahí contra el derecho el envío aquí viene el tira y abanica otro ponche más línea entre dos pica y hasta lo profundo un gran corte a rumbo a segunda y llegó allá doble el batazo para liberato el batazo que pasa al pitcher la bola se va de egipto monjos liberato viene para el lado mentira el batazo sin mucha fuerza por primera va y pisa mientras tanto el batazo por short el disparo a primera expuesto al pero mientras tanto entró la primera para el equipo azul aquí viene el picho lo pasó con su mejor picheo como dijo fernando pero dos son muy buenas aquí viene el lanzamiento cuidadito lo perdió el hombre va rumbo a primera eléctrica lo perdió gringos lo engañó con ese lanzamiento esponchado cayó el primero de la entrada el pelotero se fue a pescar un picheo malísimo esponchado cayó el segundo de la entrada se metió debajo la bola está en el aire cuidadito el left fielder llegó y capturó esta 4 y 2 también lo perdió y el hombre va a rumbo a primero hemos dado diferente si tocaba a las manos del pitcher cayó el primero de la entrada aquí está el picheo conecta batazo altísimo el jardinero izquierdo llegó y capturó Jairo Asensio aquí está el picheo en el hoyo el disparo a primera le ganó la carrera aquí está el picheo el batazo sin mucha fuerza el disparo a primera y es puesto a por la vía 53 aquí está el picheo conecta batazo por la segunda 4-3 se movió el corredor a tercera no puedo creer aquí está el picheo se fue al corredor va el disparo y el hombre es out con Karol cerca te sentirás más tranquilo wow lo estabas echando allá el segunda base cayó el primero de la entrada here's the pitch wow I can't believe it esponchado cayó el segundo de la entrada here's the pitch conecta wow buena jugada del intermediista de los leones Iván Castillo momento del juego falta uno todavía amarrado el swing esponchado here's the pitch el batazo por ter here's the pitch ahora sí lo pasó here's the pitch ahora sí malísimo el hombre va a rumbo a primera lola wow here's the pitch le pone el batera nada más y la bola pica buena viene el corte rápido paran el corredor en tercera ay el rancho está ardiendo hay un lío montado aquí here's the pitch el trueno al right field viene entrando la del desempate turno presidente un pelotero hasta la tambora le pone el bate nada más parece que viene para la goma el corredor en tercera y así es una más para los leones continúan corredores en primera y tercera ay la bola se va hacia el terreno corto del left field entra otra carrera más para el equipo de los leones el jumbo here's the pitch conecta batazo altísimo quien la tiene wow parecía que no había comunicación a última hora finalmente ahí está el primerado de la entrada con el primero here's the pitch atrás el swing completamente esponchado Emilio Bonifacio cayó el segundo de la entrada el jumbo here's the pitch el batazo por segunda atacó y pasó se acabó el juego victoria para el equipo de los leones del escogido seis carreras por tres de la entrada